Y... ¡Ey! Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Dragon Ball Sparking Zero. En el día que os voy a explicar cómo desbloquear personajes para tenerlos todos, ¿vale? Sabéis que estamos dándole cañita en la plataforma morada, XXRomeoDXX, aparte de que estamos dándole mucha caña a YouTube, como ya habéis visto, que tenéis varias guías en el canal, echarle un ojito. Y si no, tenéis la lista de reproducción, ¿vale? En primer lugar, la manera más ultra sencilla es episodios y combates, ¿vale? Combate de episodio, que son las campañas, vas jugando las campañas y desbloqueas muchos de esos personajes, ¿vale? Luego, en combate y entrenamiento, tenemos el torneo mundial, que si lo juegas sin conexión y en modo fácil, tenemos varios torneos que también, al finalizarlos, nos va a dar personajes, ¿vale? Os recomiendo mucho esto, porque son combates, dependiendo del combate, ¿vale? Se podrá conseguir más o menos pericia del personaje. Pero sí que lo recomiendo bastante, porque estos son partiditas sencillitas, en plan chimpún, y lo que tiene es eso, que al final te dan un personaje, ¿vale? Y la última manera, que para mí es la menos efectiva, porque, como habéis visto algunos otros vídeos del canal, no lo recomiendo para nada, en un principio, ¿vale? Cuando ya terminas de desbloquearlo todo por bolas de dragón, que también se consiguen por bolas de dragón, cuando ya se consiga por historia, cuando se consiga ya los de los torneos, etc. ¿Vale? Si te queda todavía algún personaje por desbloquear, lo tienes en modo tienda, ¿vale? Que ya os digo que yo personalmente no lo recomiendo. Todo el mundo hemos cometido el error de comprar aquí, ¿vale? Porque es que entra la tentación, o sea, dices tú, madre mía, quiero un Saibaman, necesito un Saibaman en mi vida. Ay, por favor, ¿qué haría yo sin un Saibaman? Pues, compañero, aquí consigues los personajes, farmeando Zenith, tenemos guía también en el canal de cómo conseguir Zenith rápido, aunque la verdad, digo lo mismo, el mejor modo para mejorar personajes, para conseguir más premios, me está pareciendo que son los torneos mundiales, por lo tanto, os recomiendo mucho. Ganar, no sé si son 160.000 cash, o sea, 160 cash, ¿vale? Me parece, más o menos de media, hay algunos que son un poco más difíciles, más de fáciles, puedes subirle la dificultad, puedes bajar la dificultad, sin más, ¿vale? Pero estos son los principales métodos de conseguir personajes, ¿vale? También lo tendríamos con las bolas de Poporunga, a ver si lo encontramos ahora, manifiéstate. Con las bolas de Zenrón, perdón, ¿vale? Y con las bolas de Poporunga, no lo sé, la verdad es que las bolas de Poporunga, eh, todavía, de Poporunga, perdón, no sé por qué le llamo Poporunga. Las bolas de Poporunga no sé exactamente qué dan. ¿Qué suele ser? No, no, sale que nos dan. En Zenrón no te dan personajes, o por lo menos a lo mejor, al tener la preventa, no te dan personajes, no lo sé si lo mismo posee. A lo mejor te dan personajes, en un principio no. ¿Vale? Pero aún así, Super Zenrón sí, y Poporunga, pues no estoy del todo familiarizado con lo que da. Pero aún así, cuando lo consiga, pues ahí os sacaré los premios que te dan Poporunga, ¿vale? Así que sin más, espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en la ratita arriba y me sacáis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Nos vemos en el siguiente. ¡A curpenurr! ¡A curpenurr! ¡A curpenurr! ¡A curpenurr! ¡A curpenurr!